Está la realidad, 5,6% sube el turismo el último año en España y en Madrid baja un 5,3%. Tenemos esos problemas de barajas que no se han resuelto y yo lo que le pido a Ana Botella en estos meses que le quedan de gobernar Madrid es que piense por delante. Y pensar por delante no es simplemente actuar por sobresaltos y de pronto nos enteramos que bajan el número de viajeros y de mercancías en barajas que el turismo va peor y en ese sentido pues empezamos a tomar decisiones. La lástima es que esto que venía en el programa nuestro que además lo planteamos recientemente que es lo que querían los empresarios pues yo no puedo decir que sea una mala noticia. Yo creo que es una buena noticia que se cree un consorcio público-privado para el tema de fomentar el turismo pero tenemos que saber qué criterios vamos a seguir para eso y claro y si va a haber financiación adecuada.